Hoy es 20 de diciembre, es el Día de la Solidaridad y nos hemos querido acercar a esta persona que dice lo siguiente Tengo 74 años, vivo con dos refugiados y esto es mejor que un Erasmus Dani Piqueras le ha conocido Pues sí, totalmente, es un jubilado extraordinario que deberíamos de aprender todos un poquito de él porque no solo ha abierto su casa a gente que lo necesita sino que también nos la ha abierto a nosotros para conocerle un poquito mejor y esta es su historia Siria sufre la crisis más grave de personas refugiadas desde 1945 Voy a conocer a César, tiene 74 años Él nos muestra que nunca es tarde para hacer el mundo mejor Hola César, soy Dani Sí, te estamos esperando César acoge en su casa a Rabí Vale, subo Un joven refugiado sirio que apenas lleva un año en España Hola, ¿qué tal? Soy Dani César, ¿verdad? Oye, encantado Oye, ¿cómo huele de bien? Sí, ya mejor sabrá Pasa, adelante ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Rabí, ¿verdad? Sí Madre mía, pero que tenéis preparado aquí Menudo banquete En serio, ¿cuántos somos hoy? Es como para dar de comer a todo el edificio Si cenáis así todas las noches, me vengo yo también a vivir con vosotros Este Rabí es un cocinero fenomenal Hace cenar muy buenas ¿A ti te gusta mucho cocinar lo que es Rabí? Sí, me gusta mucho cocinar ¿Es tu profesión? No, soy veterinario ¿Cómo se te ocurre esta idea? Todos los matrimonios como yo, viejos y tal, que tienen la casa infrautilizada O vienen refugiados que los acojan o tienen media casa vacía Fui a ver a cómo es el refugio huelco, así Que oye, pues tengo una casa con tres habitaciones vacías Y entonces vino Rabí Digamos que completa el espacio de la casa que está libre Bueno, le da vida ¿En España llevas? En España un año y dos meses Y cómo hablas también ya Yo estudié seis años inglés y todavía no paso del hielo Porque después de dos semanas cuando llegué a España Empecé a aprender español en la escuela oficial de idioma en Madrid Una pregunta que os quiero hacer a los dos ¿Cómo es ser compañeros de piso? Fenomenal Nosotros ahora como una familia César como mi padre, mi tío Es que él me llama tío Hay poca gente como César En el mundo, no solo en España Y con 74 años que tienes ¿Hay energía para empezar estos nuevos proyectos? Hombre, claro que sí Esto es como si fuese un elárbux Pero al revés En vez de la primera juventud En los 17, 20 años y tal Es a los 70 ¿Tú qué mensaje darías para animar a más gente A llevar a cabo como esta iniciativa que has hecho tú? El asunto es no tener acogido un refugio No, no es tener un invitado Una persona invitada Que la atiendes como a un invitado Pues es fantástico, César No, no es, no, no tiene mérito Bueno, que estamos aquí hablando Y tenemos aquí la cena que se va a echar a perder Rabí, ¿cómo era tu situación en Siria? En Siria hay una guerra muy mala Un país muy peligroso Escapaste de Siria Sí Ojalá en un futuro cercano vamos a volver Pero también España ahora mi país Tengo amigos, tengo una familia Rabí, yo te deseo la mejor de las suertes Que puedas volver algún día a Siria O quedarte en España ya para siempre Y a ti darte las gracias, César Por la labor que estás haciendo Hay que dar gracias Estamos aquí hablando Y tenemos aquí la cena que se va a echar a perder ¿Cómo se llama, por cierto? En árabe, Manshav ¿Qué? Manshav A mancha Nosotros nos vamos a quedar disfrutando de esta cena Porque está buenísima Y yo creo que ya sobran las palabras Pues venga Sucra Sucra Eso está buenísimo Sobran las palabras, lo ha dicho Dani, es verdad ¿Qué te ha parecido, José? Maravilloso, ¿no? Si todos fuésemos un poco más Este señor, el mundo estaría un poco mejor, seguro